¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su risa se ha vuelto, sale mi herida Es tan triste pensar en lo que hiciste No puedo más Porque rivales hoy somos Tu loco amor quemó Todo Y mira bien lo que has hecho Porque rivales hoy somos ¡Hey! Problemas Todos Hiciste un corte tan Oh no, y mala sangre tenemos Porque rivales hoy somos ¿Cómo podría estar bien? Hay cicatrices por ti en mi espalda Sé que nunca sanaré Estas heridas no puedo borrarlas ¿Crees que no te superé? Sabes que lo malo también se devuelve Ya no te quiero ver Aléjate de una vez Oh, es tan triste Pensar en lo que hiciste No puedo más Porque rivales hoy somos Tu loco amor quemó todo Y mira bien lo que has hecho Porque rivales hoy somos Problemas, oh no Hiciste un corte tan Oh no Y mala sangre tenemos Porque rivales hoy somos Hey Herido a bala, aquí estoy Tus disculpas falsas son Sigues aquí, pues yo me voy Síguese aquí, pues yo me voy Si mala sangre aquí, yo no soy Porque rivales hoy somos ¿Por qué rivales hoy somos Por favor quemó todo Y mira bien lo que has hecho Porque rivales hoy somos Hey Suelen más todos Hiciste un corte tan Oh no Con el fuego Y mala sangre tenemos Porque de Iván y soy yo Porque de Iván y soy yo Juro por lo que no lo toque todo Y mírame lo que hace yo Porque de Iván y soy yo No me paso todo Hice su corte tan o no Y mala sangre teniendo Porque de Iván y soy yo Gracias por ver el video